Buenas tardes, buenas noches y lo que me queda es los bucles while que no lo he puesto el otro día que está muy chulo como siempre python y vamos a apuntar hacia atrás con un bucle while, bucle for, bucle while y ahora voy a crear una variable que se llame y que va a empezar valiendo 10 y mientras y sea mayor o igual que cero la que me va a mostrar en pantalla, básico, mostrar el número, que número, el número y luego me voy a esperar un poquito básico, pausa, 1000 milisegundos que es un segundo y ahora, algo más si, claro, que y tiene que cambiar de valor ok, c y cada vez lo voy a bajar en igual a y menos y ya está, ya está, esto cuenta atrás 10 9 8 7 que quiero cambiar quiero cambiar y contar de 0 a 10 pues empiezo mientras y sea empiezo con y que vale 0 y mientras y sea menor o igual que el número que quiero llegar 10 puesto el número y aquí en vez de restar como quiero ir hacia arriba tengo que sumar ¿vale? sería exactamente lo mismo y cuenta de 0 a 10 ¿ok? y ya está mire que fácil